Hola a todos, en este video os voy a enseñar como calibrar la pantalla táctil de una Lowrance Elite 7 Ti2 Tenemos aquí dos botones, que es el botón de marca Waypoint y el botón de encendido Vamos a pulsar los dos y seguidamente soltamos el de encendido Soltamos el de encendido hasta que pite dos veces Ahora la pantalla entrará en modo calibración Nos va a marcar una serie de puntos en las esquinas que tenemos que ir tocando con el dedo Va pasando por toda la pantalla y tenemos que ir tocando El del centro será el último que toquemos Y a partir de ahí ya se ha calibrado la pantalla Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo video Saludos a todos